Unión y perseverancia son dos conceptos que representan esta empresa que estoy visitando hoy, Berlán en el eje cafetero, y voy a dialogar con la responsable de un crecimiento asombroso. Vamos a ver la historia. Amanda Alzate es la creadora de Berlán y la gerente general, y vamos a contar por qué en esta empresa hablamos de perseverancia. Juan Carlos, gracias por estar aquí en Berlán. Hablamos de perseverancia porque es lo que tiene que tener un empresario, y un emprendedor en Colombia y en el mundo para sacar una empresa adelante frente a las adversidades que se presentan en el día a día. Amanda, para los televidentes de Negocio en tu Mundo, contemos cuáles fueron algunas de esas adversidades y sobre todo cómo las superaron en su momento. La falta de confianza de la banca hacia un empresario que está arrancando. Luego, asumir y empezar a romper los mercados que hoy se vuelven tan competitivos en temas de precio. Nosotros estamos en ese segmento donde competimos muchísimo con el precio, pero también tenemos que llevar la calidad, tenemos que manejar una buena relación de precio-calidad. Tuvimos momentos muy difíciles donde estuvimos en la quiebra absoluta, pero siempre hubo alrededor de nosotros una fuerza, y yo pienso que esa fuerza fue la familia. La unión familiar hizo que empezáramos a salir adelante, luego ya cuando empezamos a tener una facturación importante, la banca empieza a creer en nosotros. Aquí podríamos decir que esta empresa surgió y en forma después del terremoto de Armenia, donde usted se consiguió unas fórmulas, las compró y empieza a hacer sus propios productos. ¿Cómo es esa parte de la historia? Juan Carlos, esa es una parte muy bonita, cómo pasamos de la idea a la realidad y empezar a producir. Pasamos de sustituir una marca muy importante en el mercado a producir nuestra propia marca. Ese fue nuestro inicio con unas fórmulas, arrancamos y todos los días fuimos perfeccionando y mejorando las fórmulas con las que empezamos. Hoy tenemos un departamento de investigación y desarrollo, tenemos unos productos muy posicionados en el mercado y una gran confianza de nuestros consumidores. Al momento de hacer esta entrevista están a punto de abrir dos nuevas plantas, una en el occidente del país en Puerto Tejada y otra en el Caribe colombiano, en Galapa, en el Atlántico. Eso da cuenta de un crecimiento bastante fuerte y sólido. ¿Cómo se logra ese crecimiento? Nosotros de tener nuestra propia marca y ser empresa productora institucional, pasamos a las marcas propias. Empezamos a generar un volumen muy interesante a través de los harddiskons y se nos da la necesidad de abrir en Barranquilla planta, ya que transportar agua de aquí a Barranquilla se nos volvía muy costoso. Estamos a dos meses de hacer la apertura de la planta de Barranquilla, pero también estamos abriendo la planta en Puerto Tejada y esto porque todos los días se vuelve un negocio logístico, un negocio muy competitivo y para nosotros es muy importante estar ubicados en una región cercana a nuestros clientes para poderles prestar un buen servicio, darles un buen precio y atenderlos muchísimo mejor. Crecemos, crecemos y crecemos y la verdad es que detrás de todo este crecimiento hay una gran responsabilidad con nuestros clientes. Al principio decíamos que unión familiar es absolutamente clave para el crecimiento en el mundo empresarial y Amanda nos va a explicar desde la experiencia por qué asegura eso. La unión familiar ha sido motor de la empresa. Uno hoy ve empresas muy exitosas donde se involucra toda la familia y ve otras empresas donde los protocolos de familia excluyen que la familia esté dentro de la empresa. Pero para mí la clave es que cuando uno tiene la familia dentro de la empresa todos estamos remando para el mismo lado. Entonces hay un interés común, en el caso de nosotros ha sido fundamental toda esta unión familiar. Estar involucrados dentro de la empresa en los diferentes cargos. Andrés Felipe es el gerente comercial y maneja tanto la parte de clientes como proveedores. Entonces eso a mí me da una gran tranquilidad. Liliana Marcela es la gerente ejecutiva y maneja todo lo que es la parte de la operación. Y esto contando con que tenemos un equipo dentro de la planta, un equipo muy capacitado, muy comprometido, gente que trabaja en Berlán pero que trabaja con el corazón. El capital humano es lo más importante. Uno a veces piensa que es el dinero. El dinero es muy importante para sacar empresa adelante. Pero cuando se empieza a generar confianza ante la banca, pues esos recursos van llegando. Pero lo más importante es el capital humano. Y nosotros trabajamos mucho por el capital humano para que las personas que llegan a Berlán les imprimimos el ADN de Berlán. Y el ADN de Berlán es el ADN de la gerente general. ¿Qué mensaje le daría Amanda a los empresarios, emprendedores que ven este programa en diferentes países y que quieren también convertir esas ideas en realidad y tener valores como la persistencia? La palabra es sí se puede. Y sí se puede soñando. Hay que soñar y hay que luchar por los sueños. Pero hay que ser muy persistente frente a cualquier adversidad que se presenta. Porque obviamente para sacar una empresa adelante no es fácil. Pero ahí es donde está el éxito de las empresas. No desenfocarse. Es como la invitación que yo también le hago a los que quieran acceder a la empresa. Tengan su enfoque y no pierdan nunca el enfoque. Y atrévanse a soñar. Los sueños se hacen realidad. A mí hoy me preguntan ¿qué siente? ¿qué siente? Yo siento que Berlán es un sueño. Berlán es un sueño hecho realidad. Amanda, gracias por compartirnos esta historia tan linda que además estará en el libro de historias de negocios altamente inspiradoras del eje cafetero. Muchas gracias. A Juan Carlos, a usted muchísimas gracias por estar en nuestra empresa y esperamos poderle seguir aportando a los nuevos emprendedores. Este es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo.